Los diputados aquí presentes, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la 58ª Legislatura, hemos realizado un amplio trabajo legislativo durante el primer año de trabajo que inició el 1º de octubre del 2015. Durante este periodo, tuvimos el alto honor de instalar la 1ª Legislatura con mayoría de oposición al Ejecutivo. Desafortunadamente, derivado de la presión y acuerdos que en lo oscurito se dieron con tres de los diputados que asumieron el puesto bajo las siglas del Partido Acción Nacional, esta historia de la mayoría se perdió. Los diputados que abandonaron el equipo están y serán juzgados por la ciudadanía. Ellos ya han demostrado que de independientes no tiene nada. Están votando en bloque con el PRI y es muy seguro que así lo seguirán haciendo. A pesar de este lamentable acontecimiento, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso no ha minorado su trabajo. Nuestra agenda legislativa se seguirá rigiendo bajo el principio de honestidad, lealtad, institucionalidad y sobre todo un arduo trabajo en favor de la ciudadanía colimense, quienes en su voto nos llevó a ocupar los cargos que hoy tenemos. Durante el primer año de trabajo, nuestro grupo ha presentado 89 iniciativas al Pleno del Congreso, de las cuales 40 se han resuelto y 40 están pendientes por resolver. Asimismo, presentamos 52 puntos de acuerdo. De las iniciativas presentadas, destacadas son las siguientes. Iniciativas aprobadas. Obligar a las entidades y dependencias transmitir en vivo por Internet las sesiones de sus comités de adquisiciones, servicios de arrendamiento, así como licitaciones. Obligaciones de los servidores públicos de no disponer y efectuar pagos de salarios, becas, pensiones y cualquier otro beneficio. Tres, se crea un nuevo tipo penal sancionando a los servidores públicos que no den el destino de los recursos o descuentos de los trabajadores. Cuatro, decomiso a servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito. Cinco, que una parte del producto de la adjudicación de los bienes decomisados y abandonados se destine a un fondo para la atención de hemodiálisis en el Estado. Seis, descuento a personas con créditos vencidos ante el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, el INSUBI. Siete, se crea un nuevo procedimiento de juicio de responsabilidad administrativa a servidores públicos dando certeza jurídica en dichos procedimientos. Ocho, otorgar becas a deportistas de alto rendimiento en el Estado. Nueve, reforma la Ley Estatal de Agua Potable y Alcantarillado para que los departamentos en renta no paguen agua comercial, sino habitacional y que no se limite el contrato de prestaciones de servicio a un solo portredio, sino como tantos usos que puedan darse en el mismo y se tenga la capacidad técnica para hacer las conexiones. Diez, se especifica en la Ley de Seguridad que cualquier persona pueda tomar fotografía o videograbar el actual de los cuerpos policíacos. Iniciativas no aprobadas, aún pendientes por dictaminar, eliminar la tenencia, eliminar el reemplacamiento, establecer el sistema estatal anticorrupción, eliminar el fuero constitucional a diversos funcionarios y servidores públicos, otorgar autonomía presupuestal a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como se aperturen unidades de atención y seguimiento en Tecomán y Manzanillo. Seis, eliminar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos en partidas secretas o de carácter político de ayuda social en los gobiernos estatal y municipales. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional es y seguirá siendo garante de las necesidades de la gente. Por ello, ratificamos hoy nuestro compromiso con todas y cada una de las mujeres y hombres que votaron por hacer la diferencia. Nuestra visión es consolidarnos en el año 2018 como un aliado indiscutible de la sociedad de Colima, impulsando transformaciones legislativas e institucionales en beneficio directo al bienestar de los colimenses. Nuestras prioridades seguirá siendo el construir y solucionar las necesidades más sentidas de la población, ayudando con ello a mejorar la confianza ciudadana hacia el poder legislativo.